Rack Pearl con batería PDP y accesorios DW esto es DW la batería es 16P como les decía el asiento es Pearl y banco ahí está es Pearl Tarola, Piniport Tarola original de esta batería DW el rumbo Gracias. La batería hermosa, la hermosa batería, perdón. Gracias. Chulada de batería. Como les decía, es una chulada de batería. Rack con Perl, digo, rack con batería Perl, oh, perdón, rack Perl con batería PDP, ahí ahora sí me salió, con accesorios DW, Tama, Gibraltar y DW y Perl, la tarola. Ah, ¿a poco no está bonito mi batería? Se lo voy a poner otra vez al color. Ahí está. Saludos para todos y gracias por ver mi video. Gracias. Gracias.